MAMÁ CACAU Gracias, gracias, abuelita Hermosa Espíritu Hermosa Espíritu MAMÁ CACAU MAMÁ CACAU Medicina Cacacita MAMÁ CACAU MAMÁ CACAU Medicina Cacacita Traidas tu inspiración Traidas tu amorcita Gracias, gracias, abuelita Gracias, gracias, espiritita Gracias, gracias, abuelita Gracias, gracias, espiritita Hermosa Espíritu Hermosa Espíritu Mamá cacao, mamá cacao Pelecina cacasita Mamá cacao, mamá cacao